Estar informados es una prioridad. Estar bien informados es nuestro compromiso. Avanzando con Rubén. A principios de esta semana, la policía anunció el arresto de 41 personas. Al menos 7 ya están fuera de la cárcel porque no fueron acusados de un delito. 11 sospechosos se encuentran actualmente bajo custodia. Otros pagaron fianza o fueron liberados en espera de una denuncia penal. La información del arresto mostró una causa probable para cosas como armas, narcóticos, disturbios, recepción, ocultación de propiedad robada, posesión de un vehículo robado y posesión de un dispositivo incendiario. Jamie Evaka, de 27 años, fue acusado el miércoles en el Tribunal de Distrito del Condado de Mowar y con dos cargos de asesinato en segundo grado, intento de asesinato en segundo grado y asalto en primer grado en relación con el apuñalamiento del 15 de diciembre que mató a su hijastro adolescente y resultó herida a su esposa de 35 años. El niño, de 14 años, intentaba defender a su madre y su padrastro debido a que la había apuñalado en el cuello con un cuchillo. Existen alrededor de 300 personas viviendo en un campamento. Esto es impulso urgente para encontrar refugio para quienes lo necesitan, a medida de que aumenta el riesgo de incendios en los campamentos con el uso de propano y las hogueras de leña. El informe de la SPFD vio a conocer que desde fines de noviembre el campamento de Kellogg Boulevard entre las calles Wabasha y Minnesota ha sido escenario de 15 llamadas de incendio y 25 llamadas médicas. Debbie Duncan, una prolífica intérprete en lugares locales como Crooners en Friday y Dakota Jazz Club en el centro de Minneapolis, murió el pasado viernes por la mañana a sus 69 años. Ella había estado enferma desde finales de octubre cuando su página de Facebook lanzó un llamado de oraciones luego de una emergencia médica. Según el Star Tribune, había sufrido una serie de accidentes cerebrovasculares y ha estado en un hogar de ancianos de Golden Bailer cuando murió. Los proyectos incluyen 73 desarrollos que respaldarán más de 5.300 empleos y apalancarán 334 millones en recursos privados y locales para un total de más de 529 millones en costos de desarrollo. Cada proyecto se eligió a partir de un proceso de solicitud y los fondos provenían de Minnesota Housing. Estados Unidos concedió el viernes la autorización de emergencia para la vacuna de Moderna contra el COVID-19, anunció la Agencia de Medicamentos. La distribución de dosis comenzará de inmediato. La vacuna tiene una efectividad del 94.1%, según la síntesis de datos de Moderna realizada por la FDA, lo que significa que reducen ese porcentaje las posibilidades de contraer el COVID-19. Este servicio informativo fue traído a ustedes por Business Revolution, BH, la agencia de publicidad digital que conoce las necesidades de la comunidad latina de Minnesota. Encuéntranos en Instagram y Facebook. Gracias al periódico digital número uno en Minnesota. Reportes 365.com.